bienvenidos curiosos y curiosas aquí al complejo ferrocarrilero 3 centurias es aquí donde se fabricaban antiguamente los las locomotoras con la que está allá al fondo de todo aguascalientes prácticamente una de las fábricas más grandes de aquí de méxico vamos a dar una vuelta y a ver qué sale más tarde cuando crezca ya los traemos para acá que juegue con las llantitas verdad allá al fondo se puede divisar todavía la antigua estación del ferrocarril miren aquí son las rodadas que patrocina el gobierno del estado se prestan creo las bicicletas y puedes salir a rodar con ellos dar tu vueltita mira ya está el botón sí quieren registrarnos para dar más no no pasé es para todo esto son parte de la fábrica Gracias. Todas estas bodegas que vamos a pasar son parte todavía del complejo aquí. Y decidió el gobierno ocupar alguna de estas naves para crear la Universidad de las Artes. Ya saben, danza, cine, música, baile y demás. Esta de aquí es el complejo que renta por parte del gobierno y casi siempre, bueno, eran antes del bicho, era para fiestas y ya saben. Aquí todavía podemos divisar los cañones antiaéreos que tenemos aquí en Aguascalientes. No son todavía las chimeneas de los hornos de fundición. Gracias. 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 Y hasta aquí. Y hasta aquí llegamos. Gracias por ver el video.